El goce interrumpido La vida transcurría como si el tiempo no importara, como si navegar fuera el destino natural para nosotros. Todo era brillo y color, arrebato múltiple, obnubilado por la ilusión de amanecer un día más, cobijados por los dioses. Y nuestros cuerpos se retorcían sobre múltiples divagaciones y encuentros de vértigo calculado. Locura y fervor en los ojos, amábamos el filo y la redondez de su corte, el estrépito necesario para continuar. Todos y ninguno, eso éramos, materia fértil para el amor, semilla y humus donde el futuro germinaría humanidad. Después, aconteció el silencio y la brecha se extendió por el alma. Aquel goce interrumpido desató esta realidad. Sobre la destrucción de nuestros cuerpos, en tanto rodamos frenéticamente por las vertientes de la vida, subsanando equívocos a destajo, remiendos al por mayor, dado que nuestro interior se reviste de materia imaginaria casi ausente, impregnada de misterios y desconocido poder, puesto que la propia imagen resulta ininteligible en general, exageradamente parca o magnífica en su extensión, y que todo ser depende de la inexperiencia de su voz, de ese tímido sollozo que forjó alguna vez su eco, teniendo en cuenta que somos apócrifa mezcla, inexistente expectativa de libertad o eco deseo, que la ignorancia ciega nuestros pasos y la carne sufre impotente, que la ignorancia ciega nuestros pasos y la carne sufre impotente los ataques del tiempo y su vorágine. Sobre la destrucción de nuestros cuerpos, nada corrige el destino, nada sabe el alma, y sin embargo... Es que he tenido un pequeño catarrillo, llámese intoxicación gargantil o algo así, y creo que estaba forzando demasiado la máquina. Así que vamos a hacerlo un poquito más rápido. Un secreto. Un secreto guarda mi corazón. Ella sonreía mientras recordaba a su madre tarareando esa frase. Siempre se sorprendía del brillo en sus ojos, de esa mirada que traspasaba cuerpos y materias. Fija en no se sabe qué secreta imagen que tensaba todo su cuerpo y dejaba traslucir un rebusto intraducible. Un secreto. Desde que tomó la decisión recitaba incesantemente esa cantinela heredada, a pesar de la incongruencia del acto, de su alergia a sensiblerías políticamente correctas en contra de toda planificación coherente. Dudó. No creía en las casualidades y despreciaba la lógica que justificaba cualquier sentimiento exagerado, todo signo de flaqueza personal. Aún así, desplegó sus espejos en una sucesión de argumentos imbarrenables, rígida estrategia de supervivencia, mientras calculaba la venganza de sus manos. Un instante y todo sería pasado. Pobre mamá. Pensó mientras hundía el buril en el ventrículo izquierdo de aquel hombre. Los secretos no se guardan en el corazón. Cualquiera puede destrozártelo. Aplausos.